Muy buenas tardes y bienvenidos a esta sesión informativa sobre la reducción de riesgos de desastres en las Américas y el uso de la teledetección para la gestión general de desastres. Esta sesión es en preparación a la cumbre, fortaleciendo la reducción de riesgos de desastres en las Américas, en Buenos Aires, Argentina, a principios de septiembre. Les habla Erika Podest y soy científica del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, ubicado en el estado de California, en los Estados Unidos. También estoy aquí con mi colega de la NASA, Tim Stout. El formato de esta sesión será una presentación informativa de 10 minutos, seguida por un periodo de preguntas y respuestas. Hay varios colegas de la NASA en línea, con diferentes expertises, quienes estarán disponibles para contestar sus preguntas. Dentro de ellos están los doctores John Murray, Dalia Kirschbaum, Amber Soya, Amita Mehta, Maggie Hurwitz y Anna Prados. La estructura del curso. Este curso, o esta es una sesión informativa, estará enfocada, esta específica estará enfocada en la teledetección para la gestión general de desastres. Habrán tres sesiones, esta, habrá otra el próximo miércoles 23, y la tercera será el miércoles 30 de agosto. La segunda sesión tratará sobre desastres hidrometeorológicos, como inundaciones, tormentas tropicales, etc. Y la tercera, tratará sobre riesgos geológicos, como por ejemplo, terremotos, deslizamientos de tierra, tsunamis, etc. Las sesiones serán todas a esta misma hora, y cada una tendrá el mismo formato. Una breve introducción de 10 minutos, con un periodo de preguntas en línea de aproximadamente 50 minutos. Preguntas adicionales las pueden enviar a mí, a Timstall o a Amita Mehta, y aquí están sus correos. En preparación para la cumbre, ARCET está ofreciendo estas capacitaciones en líneas grabadas, y las sesiones de preguntas en vivo para quienes van a asistir a la cumbre, y también para otras personas interesadas en las respuestas a desastres en las Américas. Hemos compilado una lista de algunos cursos en líneas grabados ya, los cuales recomendamos como prerequisitos para las discusiones, tanto esta como las siguientes dos discusiones. Algunos materiales están disponibles en español, y las sesiones para preguntas contarán con apoyo, tanto en inglés como en español. Así que si siguen la dirección electrónica que aquí tienen, bajo el material del curso, podrán acceder en la lista de todos los prerequisitos que estamos recomendando para estas sesiones informativas. El objetivo de esta sesión, o estas sesiones informativas, es que las personas que van a asistir a la cumbre en Buenos Aires puedan llegar con una preparación, y con unos conocimientos básicos sobre el uso de imágenes, tanto satelitales como imágenes en plataformas aéreas, aplicadas hacia desastres en las Américas. Así que tomen en cuenta que es muy importante que repasen los tres requisitos que estamos recomendando para que puedan participar en estas sesiones con más conocimientos ya adquiridos por medio de esos cursos que ya están en línea. Ok, como les comenté, la reseña del curso, son tres cursos o tres sesiones. Esta de hoy estará cubriendo la gestión general de desastres. La semana 2, la próxima semana, el próximo miércoles, estaremos hablando sobre desastres hidrometrológicos, inundaciones, tormentas tropicales, etc. Y el 30 de agosto, el miércoles 30, estaremos discutiendo riesgos geológicos como terremotos, deslizamientos de tierra. Ok, entonces aquí resumimos brevemente algunos de estos cursos o estos prerequisitos que estamos recomendando. Y estos prerequisitos incluyen material sobre los fundamentos de la percepción remota y el uso de imágenes satelitales hacia incendios forestales, cenizas volcánicas, mareas negras o mareas que tienen componentes tóxicos. Así que los prerequisitos les dará o les da una formación o unos conocimientos básicos sobre estos temas que estamos tocando hoy día. Al final de esta presentación, lo abriremos a su pregunta y a sus respuestas. Y como mencioné, tenemos una serie de expertos en línea que estarán respondiendo a sus preguntas. Así que lo primero que hablaré son sobre los fundamentos de la teledetección. Y algo muy básico que es la teledetección es medir o observar las características de un objeto mediante un dispositivo o un sensor sin estar en contacto directo con el objeto. Las plataformas más útiles, depende de la aplicación, pero se pueden hacer mediciones por medio de satélites, por medio de plataformas aéreas, por medio de drones, todo depende de la aplicación. Y lo importante que uno se debe preguntar es ¿qué es lo que se requiere para la aplicación en específico? ¿Qué información es importante obtener? ¿Cuánto detalle se necesita? ¿Y qué tan frecuentes deben ser las mediciones? Así que, ¿qué información se necesita? ¿Y cuál es la resolución tanto espacial como temporal que se necesita para esa aplicación en específico? La teledetección satelital abarca mediciones en el espectro electromagnético. Algunas satélites miden en el espectro óptico, otras miden en el espectro de microondas. Así que todo depende de la aplicación en específico. Y daré tres diferentes ejemplos sobre aplicaciones donde se utilizan tanto imágenes de satélites ópticas como imágenes de radar. Así que aquí presento el primer ejemplo sobre el uso de imágenes de satélites para detectar y monitorear incendios forestales. Entonces, Landsat se utiliza para el mapeo de incendios y hay varios productos satelitales que indican la presencia de incendios. Pero Landsat es frecuentemente utilizado para determinar las condiciones antes y después al incendio. Entonces, se puede determinar, especialmente después, cuál fue la severidad de la quema. Y ya que Landsat adquiere imágenes del mismo punto cada 16 días, es difícil utilizar estas imágenes para la detección de fuegos. Así que por eso es útil para determinar cuáles eran las condiciones previas y qué es lo que pasó después. También para utilizar las imágenes Landsat aplicadas hacia incendios forestales, se necesita procesar las imágenes para identificar así la extensión de los incendios y determinar la severidad del incendio. Ahora, ¿cómo conectamos los píxeles en una imagen satelital a la severidad de la quema? Eso depende de las propiedades espectrales. Hay productos que ya, o sea, uno puede obtener estos productos con información sobre incendios y estos productos, un ejemplo de estos productos son del satélite, del sensor MODIS. MODIS tiene productos que enseñan anomalías termales y ubicaciones de incendios en tiempo casi real y ofrece un vistazo general de incendios activos y áreas quemadas. Así que el producto se llama Active Fire e informa sobre ubicaciones de las quemas activas a diario a una resolución de un kilómetro. Y el ejemplo que vemos aquí, esta figura, esta imagen, es un mapa mundial de incendios del 17 al 26 de septiembre del 2016. Los colores varían entre rojo, donde el número de incendios es bajo y amarillo, como en el África, por ejemplo, vemos unos puntos amarillos, unas áreas amarillas, donde el número de incendios es alto. También hay otra plataforma sobre información de incendios. Esta plataforma es un sistema de información de incendios para la gestión de recursos. Se llama Fire Information for Resource Management System y brinda datos sobre incendios activos en tiempo casi real, o sea, dentro de tres horas después de que pasa, después de la observación del satélite. Informa sobre ubicaciones de puntos candentes y de incendios tanto detectados con el sensor MODIS y con el sensor VIRS. También tiene información sobre áreas que han sido quemadas. Ofrece datos históricos, más de siete días de antigüedad, por medio de la herramienta que se llama Archive Download Tool. Y estos productos están disponibles en varios diferentes formatos. También uno puede pedir que lo alerte, que le mande a uno una alerta por correo electrónico si hay un incendio en un área de interés específico. Los formatos son aptos para el sistema de información geográfico y se pueden visualizar por medio del Fire Mapper o World View. Otro ejemplo es el monitoreo de cenizas volcánicas utilizando imágenes de satélite. Y el problema de las cenizas o el polvo volcánico es especialmente crítico en aviación. El tráfico aéreo periódicamente enfrenta esta amenaza de encuentros de cenizas volcánicas. Y es más peligroso inmediatamente después de una erupción. Así que a lo largo de varias horas la ceniza puede causar varios o serios problemas para las aeronaves. Afortunadamente no ha habido una aeronave que... O sea, no se ha perdido ninguna aeronave debido a cenizas volcánicas, pero han habido casos muy críticos en varias diferentes ocasiones. Aquí tenemos un ejemplo específico de la detección de cenizas volcánicas con imágenes de satélite. Este ejemplo es de el volcán, ese volcán que eruptó en Islandia en 17 de abril del 2010. No voy a intentar pronunciar el nombre de volcán, ya que necesitaría una semana de cursos intensos y un relajante muscular, pero ustedes ven el nombre ahí, al volcán que me refiero. Y para ello se utilizaron imágenes de satélite para determinar la ubicación y la dispersión de este polvo o estas cenizas volcánicas. Hay imágenes, hay diferentes tipos de imágenes que se utilizan para monitorear la dispersión de la nube de cenizas volcánicas. Y estas imágenes usualmente son multiespectrales. Y se pueden separar, con imágenes multiespectrales, se pueden separar no solo las cenizas, pero también el dióxido de sulfuro. Se puede identificar la nube con alta concentración de dióxido de sulfuro o dióxido de azufre, también. También conocido como... El último ejemplo es la teledetección para maneras negras, para detectar y monitorear maneras negras. Entonces, la teledetección desde el espacio es ideal para este tipo de aplicaciones, ya que podemos observar áreas extensas y podemos observar el movimiento o la formación y el movimiento de las mareas negras, o sea, o mareas rojas, el derramamiento de petróleo en las aguas del mar. Entonces, se puede comunicar al público qué es lo que se debe hacer en base al movimiento de estos fenómenos. y se pueden también evaluar los daños económicos. Por ejemplo, para monitorear las áreas donde ha habido derramamiento de petróleo, hay varias diferentes formas de hacer esto. Se pueden utilizar imágenes ópticas, pero la limitación es que cuando hay nubes no se puede observar el área de interés. Así que lo que se ha hecho es utilizar imágenes de radar que no son afectadas por las nubes o la cobertura nubosa o por humo o por las condiciones tanto de día o de noche. Se puede observar todavía a pesar de las condiciones atmosféricas, se puede observar la superficie terrestre o las aguas y se puede monitorear entonces derramamientos de petróleo y la extensión y el movimiento de estos derramamientos. Así que son muy útiles para este tipo de aplicaciones. Ok, así que esto les da a ustedes un pantallazo, o sea, un resumen de algunas de las aplicaciones generales de imágenes de satélite hacia desastres. Así que ahora la parte más importante de esta sesión es el periodo de preguntas y respuestas. Lo que haremos es que ustedes ingresan sus preguntas a la interfaz de la presentación en línea y como les mencioné hay varios colegas profesionales de diferentes expertis que estarán respondiendo a sus preguntas. en algunos casos estaremos haciendo traducciones simultáneas así que tal vez demoraremos un poquito más en responder sus preguntas pero por favor sean pacientes ya que trataremos de hacer esto a la mayor brevedad posible. Así que comencemos con las preguntas. Gracias. Comenzamos con la pregunta de Lisette Lamas ¿Estas imágenes son libres? ¿Son en formato shapefile? todos los productos y las imágenes si son libres la NASA tiene una política de que todos los datos recolectados por medio de sus satélites pueden ser accedidos sin costo alguno en línea y si están en shapefile algunos están en shapefile ok la próxima pregunta ¿qué método se podría usar para mejorar la calidad en la detección del petróleo por medio del radar? el método más útil para detectar la detección de derramamientos de petróleo es utilizando imágenes de radar hay un satélite de la agencia espacial europea que se llama Sentinel-1 que es un satélite que contiene un radar de banda C tiene una resolución temporal de aproximadamente cada seis días así que ese sería un satélite o un sensor ideal para monitorear el derramamiento de petróleo sobre el mar ok voy a añadir algo sobre la pregunta sobre si los datos son libres de costo y si están en formato shapefile así que voy a aclarar de acuerdo a uno de los expertos en línea Amber Soya nos dice que en relación a los datos sobre los incendios los datos de firms del sistema en línea de la plataforma en línea que se llama firms de la cual mencioné todos esos son libres no tienen ningún costo y están en formato shapefile pero no todos los datos están en formato shapefile por lo menos los datos sobre el área que ha sido quemada no está en formato shapefile ok hay una pregunta respecto al comentario o explicación que realizó anteriormente sobre el uso de imágenes multiespectrales para la separación de la ceniza podremos realizarlo en este curso o nos darán las pautas para poder hacerlo esto es una pregunta de Johan Córdoba Johan hay un listado de prerequisitos donde estos temas han sido cubiertos en más detalle y recomiendo que vayas y veas esas grabaciones y esas presentaciones que están en línea porque ahí obtendrás más detalles más profundidad sobre estos temas ok una pregunta de Eleazar Eleazar ok buenas tardes para abordar temáticas de desastres hidrometeorológicos es recomendable los datos de satélite o radar y qué tipo de imágenes y formatos están disponibles Eleazar este tema lo vamos a estar cubriendo en la siguiente sesión informativa que será el próximo miércoles a la misma hora y también así que en resumen depende totalmente de tu aplicación algunas aplicaciones requieren que utilices datos de satélite ópticos otros de radar todo depende así que también recomendamos que veas los cursos el material sobre los prerequisitos que hablan específicamente sobre esto ok ¿cómo se consiguen las imágenes de radar por ejemplo ante una necesidad? una pregunta de Walter Esteban las imágenes de radar se pueden conseguir las puedes bajar de el Alaska Satellite Facility o de la Agencia Espacial Europea del sistema Copernicus y estas imágenes son del satélite Sentinel-1 ellos tienen dos satélites que contienen el mismo sensor de radar así que hay satélite Sentinel-1A y Sentinel-1B también en Alaska Satellite Facility tienen un archivo de diferentes imágenes de radar históricas por si te interesa hacer una comparación ok aquí hay otra pregunta ¿la plataforma Flirms ofrece tutoriales de de guíen al usuario cómo descargar datos? la respuesta es que no la plataforma no ofrece estos tutoriales pero esto lo podemos demostrar durante el evento en Acumbe en Buenos Aires pero es es bastante sencillo básicamente defines las fechas y defines cómo quieres los datos en qué formato quieres los datos en texto o en shapefile hay una serie de diferentes opciones también defines tu región de geográfica de interés y el periodo de interés también necesitas registrarte entonces cuando te registras te dan una clave para que puedas ingresar al sistema es relativamente sencillo y rápido toma menos de tres minutos ok un punto más sobre esta pregunta sobre los sobre la plataforma firms voy a proporcionar aquí otra plataforma donde puedes visualizar los datos aquí lo estoy escribiendo en línea se llama worldview ok pregunta de Michael dice cuál es el mejor sensor para analizar movimientos de masa necesitaría más detalles en qué te refieres en movimientos de masa movimientos de masa masivos como glaciares para ellos hay un satélite que se llama GRACE que mide grandes movimientos de masa ya sea por pérdida de hielo o por movimientos de agua líquida si quieres ver movimientos de masa digamos algo algo más pequeño por extracción de petróleo y hay una subsidencia del suelo entonces puedes utilizar otras técnicas como digamos interferometría de radar ok pregunta de Anderson Javier Torralba las imágenes de radar tienen la capacidad de atravesar las nubes de ceniza de una erupción volcánica ya que la ceniza es mucho más gruesa sí o sea depende de qué tipo de imagen de radar estás utilizando mientras más larga la longitud de onda más penetración tienes así que si estás utilizando unas imágenes de radar como digamos banda KU que tiene una longitud de onda relativamente corta no penetras la nube de ceniza pero si tienes una banda como banda L sí estarás penetrando la nube así que totalmente depende del tipo de imagen de radar que estás utilizando y recomiendo recientemente tuvimos un curso de capacitación en línea sobre radar y allí se cubren estos conceptos básicos sobre la penetración de la señal de radar a través del medio dice recientemente hubo varios eventos de incendios en Bolivia es una herramienta que nos ha servido para hacer el monitoreo y análisis a lo largo del tiempo hay algún plan para mejorar el nivel de detalle de detección de anomalías de calor para eventos más puntuales como por ejemplo áreas más reducidas para intervenir incendios más pronto esta es una pregunta de Karen o Bando Crespo primeramente que bien que la plataforma firms les haya sido útil segundo es que no hay planes por ahora de mejorar ese nivel de detalle porque eso requeriría nuevos satélites e instrumentos así que requeriría que otro instrumento similar a VIRS sea lanzado a órbita y esto es posible que pase en el futuro pero por ahora tenemos que trabajar con lo que tenemos ok aquí uno de una de mis colegas en línea Amber McCollum ha escrito en el pulzón de preguntas ha respondido a una de sus preguntas y dice que recientemente se hizo una demostración se grabó una demostración de la plataforma firms como parte de uno de sus entrenamientos sobre incendios esto 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 fue hace un par de años la demostración no es no está en español pero si la pueden acceder por medio de una dirección electrónica que ella puso aquí en línea así que está en el en la página rset está esta demostración sobre el uso del sistema firms para monitorear incendios sobre mejorar el sistema o la plataforma firms el experto en línea está comentando que el lanzat 8 se utiliza para detectar fuegos pero el problema es que la resolución temporal es muy baja o sea la resolución temporal de lanzat es cada 16 días a pesar de que tiene una resolución espacial muy buena de 30 metros la resolución temporal es 16 días y es difícil entonces monitorear la evolución de un fuego o detectar fuegos así que por eso más que nada lanzat se utiliza para detectar las condiciones antes del incendio y lo que ocurrió después del incendio el miércoles durante la cumbre habrá un curso sobre incendios este curso será de ocho horas y también adicional a eso RSET el programa RSET está planeando una clase sobre incendios o sea una clase avanzada sobre la utilización de imágenes satélites para incendios y esto esta clase será en el 2018 así que manténganse en sintonía para mantenerse al tanto sobre los cursos que estará ofreciendo RSET simplemente vayan a la página principal de RSET y ahí ponemos todo lo que viene todos los cursos que estamos planeando ok una pregunta aquí de Jesús Torralba Pérez dice has hablado del post incendio pero pensando en la prevención de los incendios forestales y como consiguiente en el estado hídrico de la vegetación ¿cuál sería una distribución adecuada de parcelas de muestreo y un número aproximado de plots considerando áreas de vegetación cuasi homogéneas en grandes superficies para determinar el estado hídrico de la vegetación con el fin de prever las zonas de más riesgo supongo que la resolución espacial de la imagen también influye no será lo mismo una imagen en land sentinel que worldview ok ¿qué consideración consideraciones debo de tomar para la distribución de los plots en función de la resolución especial ok esta es una pregunta con varias partes primeramente hay un producto de un satélite de la NASA que este producto es sobre la humedad del suelo y el satélite se llama SMAP estos productos están disponibles sin costo a nivel global a una resolución de 9 kilómetros y la resolución temporal es cada tres días así que estos productos pueden dar una indicación de cuál es la humedad o cuál es la humedad del suelo que es un componente crítico para determinar las áreas en riesgo a incendios forestales en relación a la resolución espacial eso depende totalmente de la resolución espacial del satélite y también si quieres hacer digamos plots de validación puede ser obviamente tu plot puede ser mucho más pequeño que la resolución espacial del satélite siempre y cuando el área sea representativa del área observada por el satélite así que si es un área muy homogénea donde hay poca variabilidad entonces a pesar de que tu plot sea pequeño puede caracterizar el área que está observando el satélite ya sea un kilómetro o tres kilómetros nueve kilómetros ok en adición a lo que dije sobre sobre la humedad del suelo también hay información sobre el estado de salud de la vegetación esta información es se puede obtener por medio de diferentes satélites o sensores así que por ejemplo MODIS o VIRS o LANSAT se puede derivar índices sobre la salud relativa o la humedad de la vegetación entonces también uno puede integrar otras variables ambientales así que por ejemplo antes de un incendio cuáles son las condiciones atmosféricas como por ejemplo cuál es la velocidad del viento cuál ha sido la trayectoria cuánta precipitación ha caído en esa área cuáles han sido las temperaturas máximas y mínimas cuál es la humedad relativa así que todos estos componentes pueden ayudar a determinar cuáles áreas son más susceptibles a incendios forestales o en el caso de que ya haya un incendio también pueden determinar qué tan por cuánto correrá o ok aquí hay una pregunta similar de Walter Esteban donde dice cuáles serían en forma básica los pasos básicos en temporada de temperaturas altas para alertar o poder prevenir incendios usando imágenes así que yo creo que esta pregunta está muy relacionada a la anterior donde puedes integrar diferentes informaciones o índices ambientales para poder determinar cuáles son las áreas en riesgo a incendios o cuál es la probabilidad de un incendio y entonces poder alertar a las comunidades o poblaciones aledañas así que puedes determinar o desarrollar índices de alerta así que tal vez el índice de hoy sea bajo o medio o alto y también puedes por medio de estos índices puedes alertar a las organizaciones responsables de prevenir incendios como digamos los los bomberos o los guardias forestales y para pronósticos de incendios usando los datos de landsat o modos o firms entonces nos dice nuestra experta en línea Amber que hay varios diferentes modelos uno de ellos es el que utiliza el Canadian Fire Weather donde utilizan diferentes datos pero los más importantes son las condiciones meteorológicas antes del incendio ya que eso define la intensidad del incendio ella va a poner más datos o los pondremos aquí en línea donde pueden acceder estos diferentes modelos y de dónde obtienen los datos que informan los modelos ok otra pregunta aquí una muy buena de Anderson Javier dice las imágenes generadas entre la fusión de una imagen de radar y una imagen multirespectral no pueden dar información más detallada sobre la salud del bosque y cultivos definitivamente las imágenes de radar y las imágenes ópticas contienen diferentes tipos de información sobre los bosques entonces ideal si uno puede fusionar estos diferentes tipos de información para obtener más detalles sobre la salud del bosque y los cultivos las imágenes de radar proporcionan información principalmente sobre la estructura del bosque y los aspectos la información sobre la humedad del bosque mientras que las imágenes multirespectrales proporcionan información sobre la composición química de la vegetación así que si funciona funcionando estos dos muy diferentes tipos de información es algo muy positivo una pregunta de Beatriz Ortiz del Perú dice el uso para la determinación de la actividad volcánica del volcán Sabancaya Arequipa Perú cómo determinar el radio de dispersión de cenizas volcánicas para saber qué son las zonas más vulnerables lo que yo recomendaría en este ejemplo es hacer un análisis histórico de los vientos en qué dirección soplan los vientos a qué horas en qué épocas del año y así podrás determinar durante diferentes épocas del año o si la erupción sí especialmente alguna vez el patrón de los vientos cambia dependiendo de la época del año puedes determinar cuáles son las áreas más vulnerables a las cenizas volcánicas una pregunta un comentario de Freddy Argoti Freddy el webinar comenzó hace una hora y estamos ahora en el periodo de preguntas y respuestas ok la pregunta de José Andrés dice ¿existe algún radar que permita identificar la presencia de acuíferos a nivel de subsuelo? esa es una buena pregunta ok con el satélite GRACE puedes determinar los acuíferos o sea puedes en base al cambio en las masas así que no tanto identificar dónde están los acuíferos pero si ves un cambio de masa y estas son sobre regiones muy grandes de 300 por 300 o 500 por 500 kilómetros y si hay un cambio en la masa digamos ese acuífero tiene una fluctuación natural donde baja el nivel y después sube naturalmente esos cambios se pueden determinar por medio del satélite GRACE y al ver esos cambios se pueden correlacionar con los acuíferos para acuíferos más pequeños puedes utilizar la técnica de interferometría de radar donde nuevamente más o menos por las mismas razones donde ves la subsidencia de la deformación de la superficie terrestre debido a la subsidencia o sea cuando se seca ese acuífero hay una subsidencia de la superficie terrestre y cuando se llena ese acuífero hay un desplazamiento pequeño de la superficie estas diferencias estas deformaciones en la superficie terrestre se pueden medir por medio de interferometría de radar ok la pregunta de José Torralba Pérez dice esto es un seguimiento a la pregunta anterior que le había hecho y dice no necesito correlacionar la información obtenida de los algoritmos con datos de terreno de ahí hay que preguntarse por la distribución de los plots supongo que no estoy completamente clara Jesús sobre tu pregunta si estás utilizando un producto un producto ya generado digamos humedad del suelo ese producto ya ha tomado en cuenta dentro de su algoritmo cuáles son las condiciones o los datos del terreno si tú estás generando un producto como digamos humedad del suelo por ejemplo entonces necesitas introducir al algoritmo diferentes tipos de información sobre los datos del terreno ya sea el tipo de vegetación el tipo de la textura del suelo la topografía etcétera ok entonces a ver un par de preguntas más y concluimos esta sesión hay una pregunta aquí arriba de Doris dice Doris Espinosa hace dos días hubo un incendio al sur de Bolivia cómo detectar el área de quema sugiero que ingreses a estas plataformas que sugerimos hoy Doris la plataforma FIRMS o busques por medio del archivo de MODIS para ver si hay información sobre esta área específica en la que estás interesada ok aquí tenemos una pregunta de Steven Ricardo Mora González dice qué técnicas satelitales se utilizan para monitorear humedales continentales con relación a la contaminación por mareas verdes ok no estoy tan clara cuáles son las mareas verdes pero sí te puedo decir que las imágenes de radar son ideales para estudiar los humedales porque por varias razones una es que los humedales usualmente están en áreas donde hay mucha cobertura nungosa y las imágenes de radar no son afectadas por la cobertura nungosa otro es que las imágenes de radar pueden penetrar la vegetación y pueden detectar si los humedales están inundados o no están inundados a eso me refiero si hay agua arriba de la superficie o no así que realmente radares ideal cómo han sido la contaminación por mareas verdes eso sí que no tengo conocimientos de estudios que estudien la contaminación de los humedales por mareas verdes en realidad tampoco tengo mucho conocimiento de cómo son los impactos de las mareas verdes sobre los humedales pero sí puedes utilizar otro tipo de imágenes como digamos índices de vegetación de MODIS o de LANSAT para determinar la salud de la vegetación o de los humedales así que puedes combinar una serie de diferentes imágenes radar para determinar dónde están los humedales y después MODIS o LANSAT o VIRS para determinar la salud de los humedales y cómo ha cambiado a través del tiempo ok otro otro comentario de Freddy estaremos poniendo en línea no sólo la grabación pero tenemos un documento PDF con las preguntas y las respuestas que podrás acceder después de una vez que termine este este seminario ok una pregunta de Edgar Estuardo Ramírez desde Guatemala dice en los últimos años se está dando un fenómeno de sequías extremas cómo puede la teledetección pronosticar o identificar las áreas en las cuales habrá presencia de sequías prolongadas lo que recomiendo lo que recomiendo para esto es la utilización de los datos de humedad del suelo ya que esta es una variable crítica o fundamental para predecir áreas áreas en estado de sequía o predecir áreas en riesgo a sequías así que los datos de SMAP los puedes acceder sin costo alguno en línea nada más recomiendo que hagas una búsqueda en Google de SMAP data para que des con el web link de dónde puedes bajar los datos ok siguiendo la pregunta José Andrés Pailacán dice ¿a cuántos metros de profundidad se podría identificar el acuífero siguiendo la metodología expuesta? ok esto totalmente depende del acuífero hay acuíferos donde los acuíferos al llenarse o al secarse hay una cierta deformación en la superficie hay otros donde no se ve la deformación así que totalmente depende de cuál es la textura del suelo si hay piedras si no hay piedras pero algunas veces la profundidad de los acuíferos es de varios metros también depende de qué tan grande es el acuífero dónde está ubicado etcétera te podría señalar a diferentes publicaciones sobre este tema Andrés si me envías un email ok entonces con esto concluimos este primer seminario o sesión informativa como mencioné anteriormente la grabación la podrán acceder en línea al igual que un pdf de las preguntas y las respuestas que se proporcionaron acuérdense de que habrán dos sesiones más la próxima es el próximo miércoles estará enfocada en hidrometeorología y la última será en dos semanas estará enfocada en 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 desastres debido a deslizamientos o terremotos recomendamos que vean y estudien el material de prerequisitos para que puedan ya venir con sus preguntas a mano y como les mencioné tanto en este pasión informativa como en las otras tendremos a expertos que cubren diferentes temas que estaremos tocando y ellos podrán entonces responder directamente sus preguntas específicas así que con esto me despido les agradezco su interés y las preguntas de hoy y espero verlos en línea la próxima semana y también verlos en la cumbre en Buenos Aires a principios de septiembre muchas gracias a todos y hasta la próxima semana